Saludarle aquí a Agustina Fiadino, Rodolfo Gravina y el Tano Robles, ¿cómo le va? Buen día. Buen día chicos, buenos días a toda la audiencia. Bueno, un gusto tenerla aquí con nosotros. Vamos de atrás para adelante. Le preguntamos primero por esta declaración de persona no grata. Alfredo Cornejo, cuéntenos cuáles fueron los fundamentos y qué representa ser declarado persona no grata. Sí, los fundamentos creo que son de público conocimiento. Hace ya varios días tuvimos la presencia del exgobernador Alfredo Cornejo en Santa Rosa y ya esta es la segunda o tercera oportunidad que viene a faltar el respeto a los santarrosinos. Ya anteriormente había tratado de carroñeros a quienes en ese momento, bueno, se habían manifestado en contra del gobierno de Norma Trigo y vino un aniversario al departamento y dijo manifestaciones bastante, creo que fuera de lo común. Cuando una persona no viene nunca a un departamento y va y encima dice ese tipo de cosas, creemos que para nosotros como santarrosinos es bastante añino. Y bueno, la última vez creo que es de público conocimiento, es más, se viralizó un video donde trató a la intendenta Flor de Estefani, de mala administradora, cuando ni siquiera había consultado sobre el estado de las cuentas del departamento, pero creo que lo que más nos afectó en realidad a todos los santarrosinos y especialmente a las mujeres y a las mujeres que ocupamos lugares, espacios de decisión, es que trató a nuestra intendenta de ser una persona que no maneja el municipio, que lo maneja supuestamente el marido. Él lo ratificó de esa manera y luego, incluso cuando quiso aclararlo, dobló la apuesta y dijo, bueno, no la maneja ella, maneja el municipio. O sea, la verdad que ha sido muy triste para nosotros toda esta situación porque cuando él decía todo ese tipo de manifestaciones, hacía esas manifestaciones, Flor se encontraba justamente en la nación trabajando de igual a igual con ministros, con secretarios del gobierno nacional tratando de conseguir recursos, de activar el parque industrial en nuestro departamento, de generar una independencia por ahí que nosotros durante todos estos tiempos no hemos tenido justamente por ser un departamento muy dependiente de la coparticipación y justamente del trabajo en el municipio. ¿Qué representa ser persona no grata cuando se declara en este caso a Alfredo Cornejo? ¿Qué implicancias tiene? Exacto. Y desde el punto de vista jurídico no tiene implicancia y él lo sabe, tiene que ver más con lo simbólico. Para nosotros persona no grata es persona no bienvenida. La verdad que no tenemos ganas de que vuelva al departamento a decirnos, a tratarnos mal. ¿Pero usted cree, Débora, que ese es el sentir de la mayoría de los santarrocinos? La verdad que sí, si no, no lo hubiéramos expresado de esa manera. Nosotros hemos estado hablando mucho con los vecinos, hemos seguido las redes sociales. Aparte somos concejales con mucho contacto con la gente, trabajamos mucho tiempo en la calle y realmente sentimos eso. Y la verdad que después de que se ha declarado persona no grata también, hemos recibido muchísimos llamados, hemos salido a hablar y explicárselo a la gente. Y sí, nosotros sentimos que es lo que los santarrocinos también sintieron y es una manera de expresarnos. Santa Rosa ha sido un departamento signado durante muchísimos años por justamente esta imagen negativa, salir en los medios por escándalos y sentimos que esta vez no nacían de nuestro departamento ni de ningún tipo de acción negativa de parte de la clase política ni de ningún vecino. Si no tenía que ver con un escándalo que venía afuera, nosotros estábamos trabajando con mucho esfuerzo para salir justamente de esa imagen negativa y como que nos vinieron a decir, no, miren, ustedes están condenados a seguir saliendo en los medios por esto. La verdad nos da bastante vergüenza tener que expresar y salir contra estas cosas, pero también tenemos que dejar sentada que Santa Rosa es un departamento que se lo respeta, que se está esforzando muchísimo para salir adelante, que tenemos una intendenta que tiene toda la capacidad para llevar adelante nuestro departamento, que es una mujer sumamente preparada, que nadie la maneja si la conociera, o si se hubiera tomado el trabajo Alfredo Cornejo, de venir a Santa Rosa a preguntar cómo administra Flor de Estefany, cómo lleva adelante los destinos del departamento, jamás, jamás hubiera cometido ese gravísimo error de ningunear, de tratar y de tratar de devaluar, de desvalorizar el trabajo que lleva adelante Flor de Estefany. Debora, creemos un retroceso grandísimo que ha hecho también en la lucha de las mujeres que tanto esfuerzo hacen justamente para poder mantener y conquistar los derechos y las mujeres, sobre todo, que trabajan en el ámbito político. La saco de este tema y la llevo al tema de la reina, nos apura el tiempo, 8 de la mañana, un minuto. Una referencia, porque también ayer ustedes manifestaron, digo, los concejales, sobre esta situación. Han decidido sostener la figura, no sé si está bien dicho figura, en todo caso el lugar que se ganó allí la mujer, pero ¿le van a buscar la vuelta? ¿Cuál es la idea? ¿Hay alguna idea dando vuelta? ¿Si van a modificar este concepto de reina? Sí, en realidad lo que se hizo ayer fue ratificar el espacio de la mujer, la figura de la mujer en la vendimia. A partir de ahí, obviamente se está trabajando mucho junto a la dirección de cultura y junto a los vecinos y a las mujeres y ser parte de esto, hacer parte a todas las ex reinas y a todas las chicas que por qué no quieran participar para trabajar justamente en adaptar, en mejorar, en que quizás no se siga denominando reina, se puede llegar a denominar embajadora, pero sí mantener ese lugar de la mujer que se expresa a través también de esa figura de lugar en la vendimia. Así que creemos que estamos en el camino correcto. Lo primero que había que hacer era justamente ratificar ese espacio. Bien. Rodi, ¿alguna consulta? No. Está claro entonces, voy a la situación. Está clarísimo, sí, sí. Van a defender ese lugar, quizás lo modifiquen en cuanto a la representatividad que tengo o al nombre para ser correcto, deje de ser reina, pero van a seguir teniendo por siempre ese lugar. Débora, le agradecemos mucho el contacto, ha sido muy amable. ¡Gracias!